Aproximadamente 80 niñas y niños de entre 6 y 12 años iniciaron este día un curso de verano que les permitirá, además de divertirse durante el periodo vacacional, aprender normas y cuidados para proteger su vida. Porque para nosotros es fundamental el empezar a crear desde pequeños esa conciencia de que hay normas que respetar, que hay ciertas reglas que si ellos van cumpliendo pues también los protegen, en este caso de ser atropellados o de tener algún accidente. Con visitas guiadas a dependencias de protección civil, bomberos y diversas empresas, el curso impartido por la Secretaría de Seguridad Pública tiene como objetivo que los menores conozcan cada uno de los riesgos que existen, pero sobre todo cómo prevenirlos. Practicar vaya juegos educativos en el ánimo de introducirlos ya temas que tengan que ver con una cultura de la legalidad, temas que tengan que ver con prácticas preventivas, desde prevención de accidentes hasta prevención de los delitos de los que son mayormente víctimas a los menores de edad. De protección civil, bomberos, algunas empresas de gas que manejan estos líquidos que son muy peligrosos, pues que también los tenemos dentro de la casa y que están en un servicio de primera. Eso quiere decir que allí es donde el niño va a ir conociendo también, por ejemplo, los cortocircuitos de la luz. O sea, también vamos a ir a la Comisión Federal de Electricidad, a diferentes lugares donde están estos lugares, para que ellos nos expliquen y le den una orientación al niño. Además de evitar que las y los niños de padres y madres trabajadoras se queden solos en su casa, este curso les permite desarrollar su inteligencia con juegos. Pues muchos deportes, nos ponen a estudiar allá en las clases, nos sacan a jugar, nos dejan una hora para comer. ¿Qué es lo que más aprendes aquí? ¿Los señalamientos? ¿Qué es lo que te dicen? De cómo respetar a los semáforos, de no cruzártelos cuando está en rojo y cuando está en rojo cruzarte, no cuando está en verde. Nos enseñan a respetar las señales, a veces nos sacan aquí a andar en la ciudad vía y nos enseñan a respetar los semáforos y nos sacan a veces a la academia de policías y ahí nos enseñan muchas cosas. ¿Qué tipo de accidentes pueden padecer en los hogares los niños? ¿Qué es lo que se deben de cuidar de aquí? Pues de no agarrar la estufa, de tener mucho cuidado con los cuchillos, de no cortarnos, todo eso. El curso de verano 2009 es gratuito y tiene una duración del 13 de julio al 7 de agosto. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.